...con el senador Lucas Fiorini, que viernes y sábado se organizó un encuentro de Vecinos Unidos. ¿Qué nos dejó el encuentro, senador? La verdad que es muy bueno porque venimos trabajando desde hace mucho tiempo en esta idea de que el espacio de Juntos por el Cambio necesita estar unido, pero es condición necesaria, pero no suficiente para poder volver a ser alternativa de gobierno en cuanto a poder ganar las elecciones. Para eso hay que sumar, hay que abrirse en dos sentidos. Primero con dirigentes territoriales y segundo con peronistas, vecinalistas, independientes que no están con el gobierno, no les gusta el gobierno, entonces pueden estar con nosotros, pero hay que mostrar esa apertura. Esto lo venimos trabajando hace mucho, el crecimiento es muy importante y hoy lo que hicimos es un encuentro de los concejales y los consejeros escolares de toda la provincia, una repercusión muy buena, hay más de 60 distritos, muy fuerte para nosotros, muy emocionante también poder juntarnos personalmente después de tanto tiempo. Lamentablemente no puede ser una reunión como nos gustaría como hemos hecho por Zoom, de mil personas o más, pero por lo menos ya empezar a juntarnos con una parte importante de este estilo de trabajo que tenemos con Roberto Costa que siempre decimos, no es en contra de nadie, es a favor de todos.